Facebook, Facebook Live. Moncho Núñez comenta a través de Facebook Live, busque la página y dele like. Señores, sexta y séptima la vamos a ofrecer más adelante. Debutó en el año 1961. En el 1963 fue el líder de las estadísticas en Puerto Rico, con 107 victorias. En el 1964 también fue el líder, con 95 triunfos, y de ahí en adelante partió hacia los Estados Unidos a abrir camino para el resto de lo que hoy en día se conocen como los demás jinetes que han puesto el nombre de Puerto Rico por todo lo alto. Me emociono un poco, realmente estoy emocionado, créanme, que estoy un poco emocionado, así que... Caballero, hoy le damos la más cordial bienvenida a uno de los más grandes. Edi Corazón de Oro, Belmonte. Edi, gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de entrevistarte en esta programación de Moncho Núñez comenta a través de Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias, Moncho, te agradezco la oportunidad que me estás dando. Edi, son muchas las personas que están conectadas por ahí, posiblemente de los Estados Unidos, República Dominicana, amistades tuyas de muchos años que no saben de la vida de Edi Belmonte. Vamos de inmediato con las preguntas, Edi. ¿Tú eres natural de dónde? De Santurce. Yo me crié en las casas, en el hipólogo de las casas, por allá después nos mudamos a Puerto Nuevo. Decirle el apellido Belmonte es significado de hipismo. Toda tu familia básicamente fue perteneciente a la industria hípica. Sí, papi fue uno de los inestes. Bueno, de hecho, papi fue el que llevó a bachiller 32 cajeras en línea, sin perder. Nadie está hablando de eso, fíjate, hoy día. ¿Don Francisco Belmonte? Sí, papi. ¿Cuántos hermanos eran en la familia, Edi? Bueno, somos cinco. Dos mujeres y los otros varones, Carlitos y Johnny Boy y Pancho, uno que fue el menor. Cuando tú dices Carlitos, ¿estás hablando de Carlitos Belmonte? Carlitos Belmonte. ¿Y el pulpo Johnny Belmonte? Sí, el pulpo. Bueno, Edi, mencioné que tú debutaste en el año 1961, pero antes de continuar o entrar en esos detalles de victorias, momentos gloriosos tuyos, desde que eras un niño, tú aspirabas a hacer jinete. Bueno, sí, yo aspiraba, pero después papi quería que yo siguiera a la escuela. Entonces, continué en la escuela hasta que llegué a noveno grado. Entonces, noveno grado, ya Johnny se hizo jinete. Entonces, yo quería ser igual que Johnny, lo cual me salió, porque fui jinete. Sí, con la suerte que todo me salió bien. Estamos hablando que tú debutaste en el año 1961, o sea, que tú entras a debutar, o tú entras en un año donde ya en el 1960 había salido una cantidad de jinetes extraordinarios. Lo que había era la crema en aquellos tiempos. Cuando tú debutaste, ¿te enfrentas a quién? ¿A quién tú te enfrentaste en esa primera temporada? A un muchacho. Bueno, estaba Choco Valdés, estaba Pito Caraballo, Junior Cordero, Galleguito Iglesia y Pejería. O sea, que allí lo que había eran unos generales. Salieron cinco yokis, tremendo. Ese año el líder de las estadísticas no fue Choco Valdés, como aprendiz, lo coro la... Fue Choco. Fue Choco Valdés. Tu primer año fue un año regular, aproximadamente unas 14 victorias en el 61. Sí, porque yo tenía un contratito con un dueño de caballo afuera. Y entonces me fui afuera. ¿Ese mismo año? Ese mismo año. Me fui a Gostrín Pal y de Gostrín Pal partimos para Maryland. Y estuve en Maryland. Entonces tuve una caída. Entonces me vine a Puerto Rico unos tiempitos y volví de nuevo para allá. Ok, pero entonces en el año 1963 tú ganas las estadísticas con 107 victorias, que aparentemente fue el año que más tiempo tú estuviste, al igual que en el 1964, que fuiste el líder con 95 victorias. Sí, sí tuve esa suerte porque en el 62, en el 63 salí de Inyoki que no lo creía. Entonces en el 64, pues empecé a montar con suerte y gané 95 carreras. Pero que había mucha competencia de jinetes. Y los jinetes, bueno, ya les mencionamos los jokies. Y estaba Chigüilandrao, que era tremendo jinete. Y bueno, había un montón de jokies buenos. Entonces las montas se escaseaban. Entonces también la ley pica, había problemas. Pues si yo no montaba el caballo de papi o carlin, no podía montarle en la cajera. O sea que había, indirectamente había como un conflicto de interés. Porque tu papá tenía caballos como entrenador. O tu hermano. Entonces, ¿no podías montar otros caballos porque tu familia estaba metida ahí? Sí, 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 tenía. Y si yo ni montaba, también le pasaba lo mismo. Yo ni tenía que escoger las montas. A veces papi lo ponía, pero a veces papi también carlin me ponían a mí. Y entonces, la escasez de monta era grave. Porque después, ya tú sabes, tú no podías montar en contra de ellos. Ok, perfecto. Wow. Cosas que uno se va enterando, ¿verdad? Antes era como que más rígida la cosa, más estricta. Sí, no, demasiado. Y igual que sí, Johnny, yo a veces tenía que dejar a Johnny montarlo. Porque montaba sus poquitos caballitos. Pues yo lo tenía que, no, yo lo montaba en la cajera para dejarlo a él que montara. Déjame verificar, por aquí hay 159 personas conectadas. Discúlpenme un momentito, estamos arreglando aquí el tiro para poder ver los comentarios de ustedes. Hay un montón de gente ahí conectada comentando. Desde Carolina, está por aquí, por ahí arriba Moncho. José Rodríguez está conectado por ahí. Edi Belmonte, te envían saludos. Juan Álvarez está conectado por ahí. Bendiciones, Edi Corazón de Oro, Belmonte. Felicidades, muchas bendiciones para Edi Belmonte. Mucha salud de parte de Manuel Marrero. Por aquí, José Colón, mil bendiciones a nuestro maestro. Edi Corazón de Oro, Belmonte, dice José Colón por aquí. Muchas felicidades en su cumpleaños que es mañana. Para que el público lo sepa. Bueno, seguimos aquí buscando información. 163 personas conectadas. Busquen la página Moncho Núñez, comenta. Compartan este video. Edi, ¿cómo es que tú te conviertes en jinete? Tú sales de la cuadra de tu papá. Porque para aquellos años, te pregunto, existía la escuela vocacional o un recinto donde había que coger un curso o salían de los establos. No, 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 no había escuela vocacional o límpica. Tú aprendías en las cuadras. Pero como yo tenía la escuela, tenía que ir a la escuela. Entonces, ahí se me atrasó la cosa. Entonces, yo hice una maldad en la escuela. Para que papi me sacara de la escuela. Entonces, me metí a hacer maldades. Para que me botaran. Para entonces estar de lleno en el hipódromo. Así, para poder meterla en el hipódromo. Porque entonces, nosotros vivíamos antes en las casas. Pero que empezó el comandante. Entonces, teníamos que mudarnos. Papi se mudó para Puerto Nuevo. Ok. Entonces, de Puerto Nuevo, teníamos papi que venía para el hipódromo. Entonces, yo quería compartir con ellos. O sea, tú querías ser jinete, acomodir al lugar. Acomodir al lugar, tú querías ser jinete. ¿Ah? Eddie, dime. Tranquilo, tranquilo, Eddie. Tranquilo. Eddie, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tú partes hacia los Estados Unidos? Cuando ya tú te habías, ¿verdad? Era uno de los principales en Puerto Rico. ¿Por qué tú decides...? Al principio, cuando yo empecé a montar papi, no sabía nada. Que yo estaba jalopando. O sea, tú hacías todo a escondida de tu papá. Tú querías ser jinete, acomodir al lugar. Cuando se entera don Francisco Belmonte de que Eddie Belmonte estaba a punto de debutar. Me imagino que eso fue una cosa seria para ti, me imagino. No, que nosotros íbamos para la casa. Entonces yo vine y le dije a papi, papi, ponte a Julito Santiago. El comentarista. El comentarista. ¿Por qué tú le dijiste eso, Eddie? Para que se enterara por ese medio. ¿De que Eddie Belmonte debutaba? Sí. Ya yo. Ok. Entonces papi me dice, ay yo, pero tú no tienes equipo. Ni nada. Entonces yo le dije, ya yo... Yo lo hubiera cogido fijao a Ulises Barro. A Ulises Barro, sí, que el paz descanse, sí. Lo recordamos muy bien. Entonces le dije, le pasó el mil a Paco. Y yo le dije, no, no, no. Cuando yo... Cuando yo gano la primera cajera, yo lo pago. O sea, ay mi madre, señores. ¿Usted se imagina una cosa como esa? Que usted se va desarrollando en una profesión sin que su familia lo sepa, o posiblemente sus padres no lo sepan. Y cuando llega el momento de graduarse o de debutar, es que finalmente se enteran. No, papi, ahora no sabía que yo tenía licencia ni nada, porque yo había mal falsificado la firma de él. ¿En serio? ¿En serio? Wow, Eddie. O sea, uno ve eso como, obviamente, está mal. Pero si uno le busca el lado positivo, es que este hombre quería ser jinete. Eso es todo. Quería convertirse en un profesional. Me imagino que en aquellos años la cosa era limitada, Eddie. No, era chacho, sí. Y era duro, porque acababan de salir esos cinco aprendices, que eran cinco estrellas, tú sabes. Y había muchos otros jinetes que estaban tremendos. Tremendo. Te pregunto, Eddie, tú coges el equipo de montar FIAGO a Luces Barro. Ajá. Y la promesa era, cuando yo gane mi primera carrera, yo te voy a hacer la... Y así fue. Sí, así fue. ¿Tú recuerdas tu primera victoria, Eddie? Papi, me fueron... Te fueron, ¿qué carajo si tú no tienes equipo ni nada? ¿Cómo vas a montar? Y tú no sabes ni galopar. Y yo le dije, chacho, papi, ¿cómo tú tienes licencia? ¿No sabes? Y entonces lo sorprendí. Entonces... ¿Recuerdas muy bien tu primera victoria, Eddie? Sí, San Carlos. ¿San Carlos? San Carlos. Te pregunto. El primer caballo que yo monté, cuando Julito Santiago dice que yo debutaba, Johnny estaba puesto en el caballo, entonces Johnny me cedió la monta, porque ya yo venía y agarraba el pony, y lo bañaba, patrullero, y lo llevaba para el gays. Ok. Cuando terminaron los traqueos, tenían los caballos abajo, o sea, los ponía abajo en el pado. Ok. Y entonces ahí, el juez de partida, fíjate, no me recordarán, pero el primer día cuando yo parto del gays, él me pregunta, Eddie, yo te voy a firmar. Y entonces yo le dije, no, 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 no. Porque tú lo hiciste perfecto. Ah, sí. Pero yo le dije, no, no, yo quiero partir unas cuantas veces más. Después usted me firma. Y de esa era la forma que entonces se convertía en jinete, lo tenía que autorizar el juez de salida. Sí, el juez de partida lo tenía que... O sea, cuando él daba el ok, usted puede ser jinete. Sí. Sí, sí, entonces me dieron la licencia. Hombre, que me la dieron junto con el difunto Pite Laponte, que era mi socio. Y entonces me dieron la licencia. Y yo pesaba 96 libras. Fíjate. Entonces yo ayudaba a Pite Laponte a rebajar. Sí. Me iban para Luquillo, por allá. Me cerraba en el carro. Me cerraba en el carro. Es una cosa increíble. Óyeme, Eddy. La pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Yo sé que te emocionas cada vez que mencionas a tu señor padre. La pregunta es la siguiente. Cuando tú consigues tu primera victoria con San Carlos, ¿Don Francisco Belmonte estaba en la foto? No, no. Papi no se retrataba nunca. ¿Nunca? Nunca se retrataba. Y Carlin tampoco. Nunca se retrataban con los caballos. Yo sé que todo el mundo quiere retratarse. Claro, ese recuerdo, sí. Pero ellos nunca se retrataban. Ok, Eddy. Una cosa increíble. Hay sobre 213 personas conectadas. Abajo que él por aquí. Ay, santo Dios. Esto está para muchos sentimientos encontrados. Dice Humberto Pérez. Definitivamente, definitivamente. Digno de admiración. Querer es poder. Eso es muy cierto. Juan Ramírez está conectado por ahí. Eddy. En breve venimos con la sección preguntas y respuestas. Yo te pregunto y tú me vas a contestar lo que te venga a la mente de forma inmediata, precisa. Porque la fanaticada quiere saber. Pero continuamos con la entrevista. Cuando tú sales de Puerto Rico, tú inicialmente vas a Agostro Impay. Sí, eso fue cuando era Aprendí. Agostro Impay. Agostro Impay fue el primer hipódromo que yo monté afuera. ¿El éxito allí no te fue muy bien? No me fue muy bien. Y más después que nos mudamos para Maryland. El maestro me ponía a galopar, pero no me daba montado. No sabes. Entonces, coño. Pero en Puerto Rico yo estuviera montando más. Claro. Ok. ¿Cómo tú puedes explicarnos a qué se debió el éxito que tú tuviste en Estados Unidos? O sea, ¿quién fue la persona responsable de que descubrieran a Eddie Belmonte? Bueno, yo, yo, primero, yo conseguí de un agente que me mandó a buscar con un reportero que reportaba en Long Island Paypalet. Y entonces, pues yo me fui, tú sabes, cuando tenía el ser de agente que ya, ya yo tenía experiencia. Y entonces, yo, yo vine y me fui. Pero que al tiempito de estar allá, yo veí que los, los, los entrenadores no, no se llevaban mucho con, con el agente que yo tenía. Que, 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 que había que roto una huelga de allá. Y al ayer que fue uno, tú sabes, yo, entonces yo, yo me dio pena porque el hombre, yo, yo, yo dije contra voy a, voy con este, agente. Pero que no, no me convino. Entonces, conseguí otra gente y ahí fue donde pegué a ganar. Porque ya la gente me, 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 me tenían confianza. Y el señor Pancho Martín, tú sabes, me dio la mano también. Y a la yelken. Ese fue, esos fueron los responsables del éxito que tú tuviste. Sí, sí, sí. Y a la yelken que, que me decía, tú sabes, yo, yo le decía a Darío. No, pero que era un canalla, muchacho. Te hablaba malo cuando, cuando él terminó una cajera y tú le perdías. Muchachos, venía con un pleito. Pero que entonces, yo, 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 yo le dije, yo no te quiero más para la tarde. Pero los muchachos en la cuadra, yo, yo venía allí, iba por allá, al lado de Lisa, que tenía el kitchen, la cocina. Y entonces, yo venía allí, los muchachos allí, yo, algunos les compraba su cerveza. Y los otros, el whisky, tú sabes, los cigarrillos. Y esa gente te respaldaba. Me respaldaba. Y te recomendaba. Entonces, yo, yo llegaba, pero a la yelken estaba en cojono conmigo. Y entonces, no, 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 no me quería. Entonces, yo venía, veía la pizarra y veía los caballos. Lo que iban a hacer. Lo que iban a hacer. Entonces, yo venía, iba al gru, como yo los tenía de mi parte, pues, le dije, mira, ponte. No, 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 no te puedo montar, Edi, porque a la yelken estaba contigo. Pero que entonces, después seguimos así. Y ya yo, me, 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 me daban la pata y yo me estré para el caballo. Entonces, llegaba donde eran y le dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, ya tú estás montado, no hay chance. Sí, sí, ya he hecho. Entonces, me dice, pues, briséalo tanto, tanto. Y yo dije, mira esto. Entonces. Y abrieron las puertas, y te abrieron las puertas otra vez. Cada caballo que él tenía que llevar a brisear, y no le gustaba como trabajo. Oye, él los montaba en el establo con la montura. No sabes. Entonces, yo veía los caballos que estaban briseados. Y entonces, entonces, le dije, pues, Darío, me estrépon ese. Y entonces, me dice, ve, 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 trepate. Y entonces, brisealo. Y caerle a palo. Caerle a palo. Y yo tenía que hacerlo. Tú sabes, para, 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 para que él me encantara. Y entonces, mira, Junior me decía, coño, Eddie, yo no sé cómo, Alan Yerke te quiere tanto. Bendito, él murió hace poco. Oye, ¿en qué hipódromo fue tu mayor éxito, Eddie? ¿En qué hipódromo? A mí me gustó mucho Santanita. ¿En Santanita, Eddie? Santanita me encantaba. No sabes, la gente era bien cordial y bien bonito, y chacho. Iba a una mamita por la mañana a ver los traqueos, muchacho. Eddie, yo te pregunto. Ay, mi madre. Eddie, te pregunto. Aparte de tus habilidades, aparte de tus habilidades, ¿tú crees que el factor de tu piel, hombre blanco, ojos claros, eso pudo haberte ayudado? Porque en esos tiempos había un racismo espectacular, rampante. Había, pero fíjate, no había, el racismo no había tanto. En Miami había mucho racismo. Sí. Fíjate. Pero en New York no había mucho racismo. Tú sabes, sí, en cierta parte había racismo. Pero no en el hipódromo. Allí no había mucho racismo. Bueno, hay 236 personas conectadas. Busquen la página, muchos niños, comenta, denle like. Y cada vez que yo me conecto, usted recibirá la notificación. Una vez finalicemos la entrevista, vamos entonces a ofrecerles a ustedes la sexta y la séptima. Eddie Belmonte. Eddie Belmonte. Bien, vida, pues. No, usted está muy bien. Usted, gracias a Dios, lo tenemos con vida. Y está muy bien. Está compartiendo con todos nosotros. Eddie Belmonte. ¿Cómo llega a tus manos personality? Que tú lo ganaste en el premio en 1970. ¿Cómo llegó ese caballo a tus manos? Bueno, el agente mío era, por ese tiempo yo tenía Rav Tiro, que era mi agente. Entonces, él, tú sabes, esa gente era, como eran judío. Él era judío también, pero él tenía muchas conexiones con Mr. Jacob, tú sabes. Y entonces ahí, pues, él, él, él tenía, ellos usaban a Bob Yosser, Robert Yosser, y él lo usaba. Que era un jockey. ¿De la cuadra? Sí, sí, sí. Pero que entonces yo fui poquito a poco hasta que me quedé con los caballos. Pero personality, tú no lo habías montado antes de llevarlo a la victoria en el premio. Sí, sí, yo lo monté y lo había ganado a una cajera de 100 mil en Miami, en New York. Y le había montado el otro caballo, exhibiciones, que yo fue el primer que en Toki Derby, que yo monté un caballo de él mismo. Y a ti, ese caballo personality en el Derby fue el favorito, el contrallado. Pero que yo le estaba diciendo a él que me le pusieron una gríngola, pero él no quería, era hacer este sarudo. Claro. Y entonces murió. Entonces el hijo, pues yo lo convencí y él me le puso la gríngola. ¿En el príncipe? Sí, en el príncipe. No, pero el Derby, cuando yo lo monté, cuando yo vengo, en el cuarto de milla, yo vi que estaba lloviendo, había un bache de agua. ¿En el Kentucky Derby? En el Kentucky Derby. Entonces yo dije adiantre, yo analicé la cajera, pues cuando pase por aquí, pues vaya a estar pendiente del bache. Y el personal de tierra que brincaba, los charcos o cualquier sombrita. Entonces yo dije adiantre, dejo para pasar el billeo, pero que viene a rebruzar, agarró a Héctor Pilar y lo tumbó. Y el chacho, y sé yo que cae delante de mí, pues cuando yo venga de vista y caigo en el contrallado bache de agua. El chacho, y casi me caigo. Y ahí se atrasó el caballo. Porque yo me atrasó y después no quiso correr más. Entonces yo dije, coño, pero en el príncipe tuve la suerte que le pusieron la gringola. Y viene pan y ganó. Pero después el hombre no lo quiso seguir matando al caballo. ¿Y no participó en el verbo? No, 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 no. No, entonces me quiso. El entry de él era a Héctor. Entonces ellos querían que yo montara a Héctor. Y yo le dije, coño, no, yo no lo voy a montar porque yo busco otro caballo. Porque ese caballo lo montaba la Ariadán, que era bien amigo mío. Tú sabes, caraymo, nosotros, yo le regalé mil pesos en el príncipe. Cuando... ¿Cuándo tú lo ganaste? Lo gané, tuve que darle mil pesos, que era mi entry. Ahí, chelo. Y un callo bueno. Entonces, vienen y me pusieron a John Elrod. Entonces yo vine y me conseguí una monta a Nazca. Nazca. Y entonces yo, pero que yo la ganaba, el Bremont. Pero Jacinto Vázquez, el canalla, me jodió. Él lo montaba el caballo. Y me jodió en la culo, muchachos. ¿Te apretaba, te apretaba? ¿Te intimidaba a tu caballo? Sí, sí, sí. Me amedrentó el caballo. Y yo dije, cabrón. Entonces, yo le iba a meter las manos. ¿En serio? Sí. Después de la carrera. Pero que no me dejaron en el Jockey Room. O sea, que tú viste que te montó con mucha malicia contra ti. Sí, sí. Específicamente contra ti. Contra mí, seguro, porque como él montaba a Nazca. Ah, pues claro. Él quería ganarse. Entonces, lo garantizó. Pero, oye, él me costó a mí el Bremont este. ¿Por ese percance? Sí. Mira, la bota casi me la rompió. Sí. Me rompió la bota el canalla. Mi gente, cosas que pasan en la carrera. Cosas que pasan en la carrera y que uno a simple vista no ve. Después yo lo agarré en Zaratoga, muchacho, y le di una escarpiza. ¿En serio? Sí. No, no vacila, sí. No, me rullufearon. Sí. Me botaron al mítin. Pero imagínate. Al mítin. Pero imagínate, Zaratoga, muchacho. Santo Dios. Mira, Eddy. Me botaron de Zaratoga. Ay, Virgen del Carmen. Eddy. Vamos ahora. A la historia de Junior Cordero. Vamos a... Yo quiero que tú nos expliques al público que está conectado ahí, que son 240 personas en estos momentos, cómo es que Junior sale de Puerto Rico y llega a Estados Unidos, pero cómo es que él finalmente logra quedarse, logra tener el éxito que ha tenido o que tuvo y que es considerado uno de los mejores jinetes de toda la historia a nivel mundial. Ángel Tomás Junior Cordero. Explícanos. Explícanos con lujo de detalles, Eddy. ¿Cómo fue que tú lograste convencer a Junior para que no regresara a Puerto Rico? Bueno, desde antes, yo como yo me lo había llevado, que yo vine ese día a montar a Puerto Rico. ¿Estamos hablando de qué año? Ya, Rayeta, se fue para el 67. Ok, perfecto. Ahí es que tú te lo llevas por primera vez. Entonces, ¿ah? Ahí es que tú te lo llevas por primera vez. Pero yo venía a Puerto Rico a veces a montar. Un domingo y montaba, sí. Un domingo y montaba. Y a la asistencia, entonces rompía todos los récords. Sí, señor. Aquí, desde jugada, asistencia al hipódromo, una cosa increíble. Ok. Cada vez que tú venías a Puerto Rico, eso es así. Sí, cada vez que yo venía. Entonces, yo me alisté y hablé con el hipódromo para que me pagaran. ¿Tú sabes? ¿El pasaje para ellos? Para el pasaje y que me dieran unos 3 mil dólares. ¿Tú sabes? Para yo, los canallas se metían todo el dinero. Y no, 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 no. O sea, a ti te invitaban, pero no te pagaban. Ni un café, ni un café nos invitaban. Ok. ¿Qué pasa cuando? Cuando tú te llevas a Junior Colero por primera vez. Bueno, pues, entonces yo, cuando yo me lo llevo, pero anteriormente, nosotros ya no estaba allá. Entonces, ya, pues, ¿sabes? Yo, 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 yo pegué a hacer bastante bien. Estaba empezando. Entonces, viene, y yo vine a montar ese día. Hombre, ese día, a mí, aquí en Puerto Rico, me hicieron poner los guantes. Enseñale las uñas a la gente. Enseñale las manos tuyas, Eddie. Ah, Eddie, tú has tenido toda la vida las uñas así. Sí, sí, sí. Ok. Vienes a Puerto Rico, te prohibieron montar tus caballos porque tú tenías las uñas largas. Tenías que cortártelas, no podías montar. Eso fue Mercado Reverón, el canalla. Ok. ¿Y qué pasó? Mercado Reverón, porque viene y me, 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 cuando yo llego para el Yoquirón, entonces, el tipo me dice, mira, el detective que tenían allí, como Mercado Reverón, lo tenía antes, a él de, de detective privado, y me estaba siguiendo. Entonces, yo lo había llevado a corte, a ese maestro, que no me recuerdo ni cómo se llamaba. Y yo le dije, pues, ven acá. Ahora, Mercado Reverón, ahora usted quiere que yo, pero me tienen que sacar a este canalla de aquí. ¿Del Yoquirón? No, usted no puede estar aquí en el Yoquirón, porque ya la jueza, la jueza Jorobá de Carolina, le dijo que él no podía estar, porque el canalla fue a vender, hasta enciclopedia a la casa. ¿A la tuya? Ahora, y entonces la... O sea, que había una persecución contra ti. Sí, Mercado Reverón. Mira, te pregunto, Eddie, te pregunto, para ir de lleno al grano, ¿cómo es que tú logras montar ese día, para entonces entrar otra vez con el tema de Junior? Finalmente, ¿cómo te dejaron montar con las uñas largas? No, porque apareció José Vázquez, con unos guantes allí viejísimos. Y yo le dije, pues, está bien, yo ahora monto con los guantes, pero yo no voy a cortar las uñas. Entonces, le dije, pues, usted me trae el dinero, que me tienen que dar, entonces yo voy a montar. Y ahí se atardaron casi dos horas. ¿Se atrasaron las carreras? Dos horas, casi tres horas, se atrasaron. Muchachos increíbles. Y la gente como gritaba. ¿Y qué pasó ese día? Una vez tú montabas los caballos con los guantes. Monté, no, monté tres caballos, montaba el clásico con Miramar. Oye, y gané los tres caballos. ¿Con los guantes? Con los guantes. ¿Y qué dijo? Del Mercado de Reverón. Usted es el mejor. Se me dio la... Cuidado. Cuidado. Mira, Eddie, para continuar con Junior, ¿cómo es que tú convences que Junior no regrese a Puerto Rico? Porque en aquellos primeros años él no logró tener el éxito que tú llegaste a tener. No, porque él estaba viviendo, cuando yo me lo llevé, ¿sabes? Sí. Él estaba viviendo en mi apartamento que yo tenía en Queen Boulevard. Entonces, ese día yo llego a mi casa después de montar y no lo veo que no está. Entonces, yo le encontré. Entonces, la mujer mía me dice, no, ¿y Junior dónde está? No, se fue para el aeropuerto. Entonces, yo vine y salí y me metí a la... para el aeropuerto. Fui buscar mi carro y me metí para el aeropuerto. Entonces, cuando llego, ahí tiene al line, yo vengo y el bar ya que estaba al frente, yo parqueo mi carro y en balón para adentro. Entonces, yo lo veo a él que estaba... ¿En la fila allá? En la fila allá para comprar todos los boletos. Entonces, él viene y le pedí para donde tú vas y yo, no, voy para Puerto Rico. Yo, no te vayas nada. Quédate, chico, yo sé que estás incómodo por el apartamento. No, él no estaba montando y casi nada. Bueno, a veces él y yo no íbamos para Central Park. El día que yo no montaba a rentar los caballitos en Central Park. Ya, yo tenía los caballos y los entregábamos. Estaba asfixiado, sudado. Mira, te pregunto, cuando tú llegas al aeropuerto, cuando llegas al aeropuerto, que ves a él y ya, a Junior Cordero comprando los boletos para virar a Puerto Rico, ¿qué tú hiciste? Nada, las maletas, como las maletas estaban allí, pues yo vine y las abrí, le abrí las maletas. ¿En serio? Sí. Se cayó todo allí. Se cayó todo allí. Entonces, ahí, pues, ahí vienen los guardias y eso, pero que entonces, perdí el viaje. ¿El avión lo dejó? Ajá. Entonces yo le dije, pues mira, ahora lo que tiene que hacerle, vamos, no tiene el carro, compramos un carrito y conseguimos un apartamento para que tú te vayas a vivir, tú sabes. Y así lo hicimos. Entonces, ¿cómo es que él comienza a ganar carrera? Bueno, porque él comienza cuando agarró a un agente, porque él tenía un agente también que no era muy, muy, muy dedicado. O sea, entonces yo le, yo quería que, que, que a Vincent Gregory, que es uno de los mejores agentes después, que no era agente allí, pero que él, que él tenía en Saratoga, todo el mundo lo quería y toda la gente se pasaba en el restaurante de él. Y yo le dije, yo quiero darle el libro a Vincent Gregory. Él me dijo, ¿y? ¿Te recomiendas tú a Junior? Sí, sí. ¿Dale el libro a este muchacho? Sí, sí. Ok. Yo no lo cojo porque yo tengo el mío como compromiso. Entonces, Vincent Gregory lo agarra y de ahí el muchacho fue para encima. Vincent Gregory tenía muchas conexiones, muchachos, unas conexiones tremendas. En Saratoga tenía un restaurante, muchachos, que todo el mundo lo llevaba. Y nosotros íbamos allí y allí se pasaba de día al caro y toda esa gente y los dueños de caballos. En este restaurante que tenía el papá de Vincent Gregory. Allí aquel restaurante era lo último. Mira, Eddie, entonces, esa es la real historia por la cual Junior se queda en Estados Unidos. Porque tú evitaste eso. Sí, ¿Ah? Sí, porque gracias a Dios porque ahora compramos un carrito a una prima de él y le renté una casita una casita para él. Y entonces ahí el hombre se estableció y de ahí en adelante comenzó a hacer nombre. Ahí comenzó a hacer nombre y lo hice porque yo era tremendo jinete que yo no me explicaba cómo la gente no lo usaba. No lo usaban. Entonces yo lo convencí a mucha gente hasta que mira hoy día fue el mejor jinete en los Estados Unidos. Yo te pregunto, Eddie. Mejor que yo. Yo te pregunto, Eddie. Mejor que yo. Eddie, dicen mucha gente de aquellos años que gracias a Dios hoy en día están con nosotros y con mucho respeto. La gente dice que tú eras mejor que Junior Colero. No, no. Fíjate, yo no creo. Yo tuve mucha suerte. Mucha suerte y las tácticas, las habilidades que uno tiene que usar. Pero que Junior un tremendo jinete era tremendo jinete. Bravo, mucha malicia, mucha habilidad. Era muy desesperado a veces. ¿Se desesperaba? A veces se desesperaba. Yo le decía, aprieto, cojo lo suave, ¿sabes? Pero que pegó a ganar y mira, ganó casi seis mil y pico en carrera. Wow. Ganó más, un montón más que yo. Oh, definitivo. Yo fui un chonguito. Bueno, lo que pasa, Eddie, es que hubo circunstancias que realmente no pudo, tu carrera no pudo seguir más adelante. Yo tenía que rebajar ocho y diez libras cada día, ¿no sabes? ¿Ocho y diez libras? Ya, yo me quitarle ocho y diez libras para montarle ese día. Wow. Cada día que no paga. Bueno. Él no tuvo problemas con el tiempo. Porque era natural. Era natural. Era natural. Ya, Eddie, yo te pregunto, en tu tiempo de jinete, una vez tú te retiras, ¿cuál fue el mejor jinete que tuviste? Bueno, hay uno, Baeza, Baeza era tremendo jinete. Braulio Baeza. Braulio Baeza, muchacho. Braulio era tremendo. Había uno que ganaba muchas cajeras, pero que era un poquito estúpido, Manuel E. Casas. Ok. Pero era rock, tú sabes, él miraba a los yokees, el canalla. Muy bravo, muy bravo. Demasiado bravo. Pero se le iba a la mano, se le iba a la mano porque a veces eso tú lo podías hacer con estrategia. Ok. Pero él te miraba y te danía a joder, muchacho. a Junior mismo una vez casi lo tumba llegando. Sí. Y yo dije, chacho, yo estaba para llegar segundo porque yo dije que lo va a bajar porque el canalla era Manuel E. El león, yo le decía el león. Señores, está cayendo un diluvio en estos momentos por acá por el hipódromo. Está lloviendo durísimo por acá por el área del hipódromo, así que vamos a tener definitivamente una pista totalmente encharcada. Eddie, la pregunta, ok, tú finalizas tu carrera para el año 77 más o menos por ahí, después, años más tarde te convierte en instructor de la escuela vocacional hípica. ¿En qué año más o menos fue? Bueno, yo empecé en el 80 creo que fue que yo empecé. ¿Instructor de la escuela vocacional? Sí, el 80 fue, más o menos en el 80 yo creo. pero primero yo fui agente y yo aquí en los Estados Unidos. ¿Antes de regresar a Puerto Rico? Sí, antes de regresar. Pero que entonces la gente me gustó pero que después yo lo dejé y me vine para acá. Ok, cuando tú entras a la escuela vocacional hípica eh... Fue una experiencia tremenda. ¿Quiénes eran tus compañeros instructores? Eran Emilia Salinas y Carlos Mendoza. ¿El peruano? El peruano. Eddy, en el tiempo que tú estuviste como instructor de la escuela vocacional hípica, ¿quiénes salieron o pasaron por tus manos? Eran Rayete, muchachos. Salió Alexi Feliciano fue uno, Edwin Castro, Andy Hernández, Javier Santiago, de Arrayete. Te falta uno, de esos muchos. Ah, John Velázquez. John Velázquez. Fue, fue, es el número uno, hombre, que quiero saludar a Johnny, a Johnny, tú sabes, a Johnny Velázquez, felicitarlo por los triunfos que ha concedido. Tremendo. Yo recuerdo que tú me comentaste una vez que cuando John Velázquez decidió irse a los Estados Unidos, usted le entregó una tarjeta. ¿Para entregársela a quién? Yo a Raptiro. Llévale esto a fulano de tal. A Raptiro. De parte mía. Sí. Creo que fue así a Raptiro, que era mi agente. Entonces lo cogió el libro. No, primero, después yo no lo conseguí a otro agente. Uno que era pelotero. Ok. Entonces Johnny no hizo muy bien con, pero cuando tú agarras a tiro, ahí pegó a la lita. Te ha hecho un tremendo yo que ganaría también. Eddie, antes de continuar con el tema de como tú como instructor, ¿cómo es que tú lograste estar en una portada de una revista como uno de los mejores de los mejores diez vestidos de toda la nación? Bueno, yo tuve Live Magazine y yo tuve Sport Illustri. ¿En portada? Sí, en portada, sí. Live Magazine yo tuve una, como tres páginas de fotos con los trajes que yo inventaba. ¿Esos eran diseños tuyos o eran hechos a la medida? Eran a la medida. ¿Qué dices? ¿Los botones eran de oro? Sí, yo tenía dos trajes de oro. ¿Los botones eran de oro? Eran de oro con el signo de acuario. ¿Con el signo de acuario? Acuario, sí, una cosa increíble. Tú comentaste una vez que de tantos éxitos que lograste tener, ¿una de tus mascotas qué fue? Una leona. ¿Una leona? Una leona, Elsa, una leona que un amigo mío me la trajo de África para allá. Me querían votar del apartamento donde yo vivía. Muchachos, me querían votar porque no podía tenerla allí. ¿Una leona? Sí. Entonces, yo vine y se la di a alguien para que me la cuidara porque tenía que sacarla del edificio. Entonces, el canalla vino y lo vendió. Sí. Lo vendió el cabrón. Mira, Eddy. Ay, mi madre es santísima. Este hombre, este hombre, este hombre es así. Era familia de, 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 de Norgi. Norgi, que en paz descansa en Norgi. Óyeme, vamos ahora, Eddy, a, ya, en relación a lo que, como instructor de la escuela de vocación lípica, hablamos de los jinetes que pasaron por tus manos y que realmente son extraordinarios los jinetes hoy en día. Juan Carlos Díaz también. Juan Carlos, muchachos, Fíjate, Juan Carlos, al principio, Tony Hernández, no lo quería porque Juan Carlos pesaba noventa y pico libras. Entonces, Tony, no lo que, entonces yo vine y hablé con Tony, que era el, el director. Sí. Entonces, lo, lo cogió. Porque él, no pesaba muy poco, fíjate. Y mira para allá. Y mira el línete que, que, que es. Eddy, vamos. Sí, una lástima bendito que lo siento mucho con la, 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 la accidente que él tuvo. Sí, tuvo un accidente, el público lo sabe, cuatro costillas fracturadas, pero ya está en Puerto Rico. Ya está en Puerto Rico. Así que. Viene para acá. No, ya está en Puerto Rico. Ya Juan Carlos ya llegó. Pero se va a quedar aquí. Es posible que Juan Carlos comience a hacer campaña nuevamente en Puerto Rico. Eddy, vamos ahora a la sección preguntas y respuestas. Son las 12 y 32. Tenemos compromiso más tarde a la una de la tarde. Esto es una entrevista para dos o tres horas de tantas anécdotas. Sí, no, esto es una de tantas anécdotas que tú tienes. Pero vamos ahora a la sección preguntas y respuestas, Eddy. Yo te pregunto, usted me contesta a lo que le venga a la mente, pero mire, corto y preciso. Corto y preciso. ¿Está bien? Eddy. Tranquilo, tranquilo. Eddy. Personality. Personality. Coño. Un caballazo. Personality. Sí, sí, fue un caballazo. Pero era cobarde. Cobarde y arisco porque brincaba todo. O sea, pero después se calmó, pero que corrió poco. Corrió una vez nada más. ¿Tinajero? Ah, tinajero. Ese sí era un caballazo. Muchachos, ese canalla peleaba. Corría. De tus mejores caballos, Eddy. ¿Estaba incluido tinajero? Sí, sí. Tinajero era guapo, muchachos. Peleaba. Y se... Y se... Como... Por la punta y de atrás. Corría... O sea, yo lo... Lo enseñé un poquito a correr de atrás para ver y se relajó. Pero tinajero si lo llegan a llevar en los tiempos de Papá Delby y eso, hubiese sido un caballazo. Sí. Él que era bueno, pero que... Tranquilo. Ya tú me dijiste que es uno de tus mimados. Para que tú veas que... El tinajero ahora mismo cuando en California se fracturó. Yo le digo a un Lázaro Barrera que me respeto con Lázaro. Él me dice Lázaro, no ofrecemos el caballo hoy. Entonces Lázaro viene y me dice no, vamos por la tarde y vamos a iniciarlo. Y él le dice Lázaro, no, por favor, no lo lleve a la pista a ese caballo. Lo que... El paso de él. Entonces vieron y lo llevó por la tarde. Entonces yo vine y yo estaba rebajando y yo vine y salí, me monté en el carro a rebajar. Entonces vine y puso a la fin pinque. Entonces yo, yo me fui para allá, para la... para elegir la cuesta de los caballos que corren. Me fui a ver a ella y yo dije puñale, coño. Se va, se va a fracturar, coño. Entonces... Y se lastimó. Oye, se dice, no bien, la fin que lo lleva y se partió. Se partió tinajero. Me cago en 10. Mira, te pregunto, Eddy, continuamos con la sesión preguntas y respuestas. Junior, el colero. No, ese es el maestro de la silla. Yo aprendí mucho con él, tú sabes, pero lo único que él era un poquito desesperado. Y entonces hasta que se acopló porque ya cuando pegó a ganar cajera uno aprende. Ok. A pesar de que tú fuiste el que estableciste primero. Sí. Sí, pero que se estableció bien y con la gente que tenía, Vinde Gregory, después fue Tony Mato. ¿Muchisada abria? Tony Mato, fue agente de Junior, después de Cochizana abria. Sí. Pero Vinde Gregory era, todavía hay gente en ese. Vinde Gregory. Mira, Eddy, para cerrar, para cerrar, ya son las y 37, yo tengo que estar ya mismo en la televisión. ¿Por qué el apodo de Eddy Corazón de Oro Belmonte? Bueno, esto fue Pito Rivera que me puso ¿Por qué, Eddy? Por una se enteraron de una señora que vivía en Jorotungo, Tita Rosselló. Entonces, esa señora conmigo era bien buena gente y me llevaba, ella vendía frituritas allá en Jorotungo, pero que entonces la señora me dijo, Tita me dijo, Eddy, mira esta carta. ¿Una carta? Una carta que le llamaba el gobierno para quitarle la casa. Entonces, si no la arreglaba. Entonces, yo me junté con unos cuantas gente de Jorotungo y pasamos la noche bebiendo y carpintero de todo y la arreglamos la casita. Sí. Entonces, después, después había una casa más abajo que estaba y entonces vinieron y la dejaron viviendo allí, tú sabes, en esa casita. Pero que después yo la ayudé para comprarle una casita más abajo y ahí me pusieron ese corazón de oro. Rompito Rivera, monje, que después descansa. Eddy, corazón de oro Belmonte. Eddy, casi casi en el cierre, ¿qué fue lo mejor que te pasó como jinete? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? La mierda allí. Bueno, ganar el Britney, ¿ese fue tu mejor momento? Sí, uno de ellos porque yo gané tantas carreras buenas, clásicos y todo. Ese es uno de los momentos más grandes. Sí, más grandes, más gloria. Me hubiese ganado el Derby pero que no tuve la suerte. dos caballos se me frasturaron y un no me lo escracharon también que era de Woody Steven. Ok. No tuve suerte y el Belmond tuve mala suerte pero ganarle una de las triple corona es muy importante. Eddy, vamos a cerrar el cuadro para finalizar por el día de hoy esta entrevista que es por aquí. Mi cuadro en la segunda va jugando 1-3-5 1-3-5 en la tercera el 4 exotic prince el 5 violent danger en la cuarta el 3 mujeriego el 4 habana speed el 7 o el número 6 habana speed el 7 embullas boy el 8 valentino pr en línea el 2 de la quinta carrera señor de los cielos en línea el número 2 de la quinta carrera señor de los cielos en la sexta mi cuadro va jugando a la número 6 ofrenda la monta de Benji escopeta lópez con la número 1 The Wildcat Return 1 y 6 va jugando mi cuadro en la sexta prueba 1 y 6 y el clásico realmente arquitecto no debería fallar contra este grupo viene trabajando de forma espectacular son 1200 metros pero arquitecto es un gran velocista así que se va en línea el número 5 arquitecto en el séptimo evento mi segundo candidato es registro tercer candidato el número 2 catador con la monta de Eric Ramirez pero en el cuadro repito se va en línea el número 5 arquitecto en el séptimo evento Eddie gracias por la oportunidad que nos brinda de entrevistarte frente a mi público Moncho Nuñez comenta a través de Facebook Live así que esperamos que mañana tengas un gran día es el cumpleaños del gran Eddie Corazón de Oro Belmonte así que vamos a darle un aplauso vamos a darle un aplauso Juli repito sería sería un programa de horas de horas y de horas el estar compartiendo con Eddie Corazón de Oro Belmonte bueno muchas gracias Moncho un saludo a toda esa gente hípica un saludo así que mi gente será hasta una próxima ocasión repito el cuadro 1-3-5 en la segunda 4-5 en la tercera 3-6-7-8 en la cuarta en línea el 2 de la quinta señor de los cielos 1-6 en la sexta The Wildcat Return con ofrenda y cierro con el número 5 arquitecto en el clásico Luis Muñoz Maren así que para todos buen día buenas tardes buen provecho y mucha suerte para hoy y no olviden que cayó tremendo aguacero aquí hace aproximadamente unos 10 a 15 minutos que la pasen bien